La entrevista con Luis Ramírez Maqueiro. Bueno, pues, ocho de la mañana con veintitrés minutos. Le deseo a usted que hace unos instantes nos ha llegado a la redacción de información ya a través de diversos chats con medios de comunicación, diversos periodistas, diversos jefes de información, directores de algunos medios, estamos cruzando información, todo parece indicar que sí es verídica esta versión de que Marcos Miranda Cosco, conocido como Marmico, hubiera sido, pues, levantado por sujetos no identificados saliendo de su domicilio a dejar a su nieta a la escuela. Esperemos allá esto en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río. Rogamos a las autoridades, rogamos también a Dios para que, pues, todo salga bien. Esperemos que esto, esto no salga de cauce y que, bueno, llegue a casa, llegue a casa con bien nuestro compañero periodista Marcos Miranda Cosco. Para hablar precisamente de esta crisis de inseguridad, de cómo se ha disparado el tema del secuestro en el país, para hablar de la cifra negra que tiene Veracruz, yo le agradezco al presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, Raúl Zapián Santos, el tomarnos esta mañana el teléfono. Raúl, ¿cómo estás? Buen día. Gracias, muy amable, muy buen día, Luis. Un gusto poder participar con usted, con todo su auditorio. ¿Qué es lo que sucede, Raúl? ¿Por qué se dispara la incidencia en el delito de secuestro? ¿Por qué se ha salido de control, llamémosle así? ¿Qué es lo que está pasando con las células del crimen? ¿Han sido atajadas con el tema del huachicol? ¿Han sido atajadas con el tema del tráfico de drogas y buscan en el secuestro una forma alterna de delito, de ingresos? Sí, mira, Luis, creo que primero tenemos que dimensionar esto que está sucediendo en la actualidad respecto al tema del secuestro en tres vertientes. La primera, sí es un factor importante que, bueno, el nuevo gobierno federal a través de la Secretaría de Protección Ciudadana, también federal, han hecho un combate muy eficaz y que han tratado de ir erradicando el tema del huachicol. Y entonces se convierte en un fenómeno tipo cucaracha, en donde estos grupos delictivos, que es su modus vivendi, es de donde obtienen sus ganancias, a través de la comisión de diversos delitos, se ven acostados por el tema del combate al huachicoleo, y empiezan a emigrar, a llevar a cabo otras conductas de carácter delictivo, como ahora lo estamos viendo, que es el secuestro. Pero también es muy importante resaltarlo, en cifras generales del secuestro, podemos decir que es uno de los delitos que en el secenio anterior tuvo una baja y en algunos otros estados se mantuvo estable, ¿verdad?, en los índices que traía. Sin embargo, lo que hemos visto reflejado en este secenio, no es solamente un incremento en lo que va desde el actual secenio, ¿verdad?, en la ciudad del gobierno, no hemos visto únicamente un incremento en el delito de secuestro. Es decir, los delitos en general, la cuestión delictiva en general, se ha disparado a nivel nacional en todo nuestro país, desgraciadamente. Hablamos de temas de secuestro, hablamos de temas de extorsión, el tema de la corrupción, para mí, la fuente de todos los delitos y donde emerge la conducta delictiva de cualquier tipo de grupo criminal, sea delincuencia organizada o no sea delincuencia organizada, ¿verdad?, es derivado de nuestro Estado de Derecho, ha sido rebasado, número uno. Número dos, no hemos podido erradicar ni controlar los centros de corrupción. Mientras tengamos más corrupción en nuestro país, esto se verá reflejado directa y proporcionalmente en un mayor número de delitos que se van a venir cometiendo día a día. Y mira, concretamente es de llamar la atención del Estado de Veracruz, porque curiosamente la entidad con más secuestros entre enero y abril de este año, desgraciadamente y penosamente, ha sido el Estado de Veracruz, con 133 carpetas, 133 asuntos. Cifra que representa un 150.9% mayor a la registrada por la entidad en el mismo lapso de 2018, cuando se acumularon únicamente 53 carpetas, 53 asuntos. Y como te lo había comentado, los únicos estados que han quedado libres de este delito, ¿verdad? Es Baja California, es Baja California, es Baja California, es Baja California. Raúl, te pregunto, Veracruz está focalizado en el occidente, en la región oriente, vamos, del país, en la región oriente del país, y hay un triángulo ahí en colindancia con entidades como Tlaxcala, Puebla, Veracruz, en donde se sabe, está documentado, habría un corredor de tráfico humano ahí, de trata de personas, que lamentablemente no ha sido atajado por la autoridad, porque es verdaderamente escabroso las crónicas de lo que ahí sucede. ¿Esto también está formando parte de esta incidencia en el incremento de secuestros? Sí, claro, definitivamente este triángulo es una referencia y que se aunó en el tema por expertos panelistas en el pasado congreso sobre el tema del secuestro que tuvo lugar en Curiquilla, Curica, en Querétaro, ese triángulo rojo, denominado triángulo rojo, que son los que comprenden los estados de Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Zamaulipas, Morelos, ¿verdad? E Hidalgo. Yo ahora aquí quisiera que reflexionáramos todas y todos nosotros, y obviamente tu auditorio amablemente nos escucha, en que ya no podemos ahora visualizar un tema nada más del triángulo rojo, ahora vamos a tener que convertir en otra figura geométrica, quizá morba, porque también se ha subido a esto la Ciudad de México, como sabemos. Pero contesto a tu pregunta. El problema que tenemos del triángulo rojo, efectivamente, es que son estados que convergen, pero yo lo traduzco en que seguimos y la autoridad sigue sin trabajar de una manera articular en el combate, del secuestro, del huachicol, de los robos, de las extorsiones, etcétera, de todos y cada uno de los delitos que se pueden llevar a cabo. Hay una poca participación, muchas veces, entre el propio gobernador y su propio fiscal. Caso concreto, el tema de Veracruz. No hay una buena relación entre la fiscalía y el estado de Veracruz. Desde ahí se quebranta la comunicación. Y si no hay una comunicación institucional y, por ende, se carece también de una comunicación y una coparticipación, ¿verdad?, de las fiscalías entre los estados de la república. Sí. De los propios gobernadores, vamos a ver nula todas y cada una de las acciones que se quieran emprender en contra de la delincuencia. Debemos recordar que estas bandas, el presidente se llama delincuencia organizada, ¿verdad?, están perfectamente organizadas, comunicadas, con un buen armamento, con una estructura, incluso podríamos decir así, tienen y poseen una estructura de operación como si fuera un industria, una economía. ¿Y qué vemos por el otro lado de la moneda? Vemos una autoridad que trabaja de una manera desarticulada, sin recursos, porque también es muy importante comentar esto, que han bajado los recursos económicos, se ha dejado de apoyar económicamente, se bajó el presupuesto de las unidades especializadas de combate al secuestro. Sí. Sí. La titular que encabezaba estas unidades y todo el tema relacionado con los temas de secuestro, la doctora Patricia Bugarín, bueno, fue removida de su cargo, fue asignada a otras tareas, tengo entendido que ya también se separó de las tareas que le habían sido encomendadas en su nueva actividad frente a la Secretaría de la Ciudad Ciudadana, y entonces, ¿qué sucede? Se rompe la continuidad del trabajo que se venía haciendo de una manera correcta y de una manera efectiva todo esto se ve traducido en las cifras obviamente que van al alta en especial y desgraciadamente y me duele comentarlo porque además la verdad es que el estado de Veracruz es un gran estado en lo particular yo le tengo un gran cariño a este estado pero pues se ven afectadas en el alta indiscriminadas de la comisión de delitos de expuesto y muchos más ahora este triángulo porque se da independientemente de que conversan de las instituciones geográficas sociológicas sociales pues se da independientemente y no se ha podido abatir por la falta de un tipo de coordinación que existen entre las fiscalías de estos estados y los gobiernos estatales de estas entidades federativas. Oye Raúl Zapién Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada para concluir en la entrevista te preguntaría ¿hace falta alguna recomendación en especial para que la población esté alerta, esté preparada, se siente vulnerada, la autoridad está incumpliendo con lo que mandata la constitución de garantizar la plena seguridad de sus conciudadanos? ¿Qué hacer en el caso específico tú como presidente de este Consejo Nacional de Seguridad Privada? ¿Se debe de recurrir a la seguridad privada cuando hay un caso así? ¿Se debe de confiar en la autoridad? ¿Se debe denunciar? Definitivamente tenemos que generar en México y que no lo tenemos desgraciadamente porque existe una mala percepción de confianza hacia la autoridad que puede apoyarnos en estos casos de secuestro, desgraciadamente. ¿Verdad? Sí. Que denunciar por un simple hecho se ha convertido para el ciudadano en un vía cruz. El pueblo de Nuestro es el cerro de vehículos que ha convertido en un vía cruz. Uno. Dos. Siguen sin trabajar, insisto, articularmente los gobiernos estatales y las fiscalías de los estados. Tercer punto que tú mencionas. ¿Qué recomendación puede hacer la ciudadanía? Debemos de generar una cultura de denuncia. Que tiene que generar la cultura de la denuncia en nuestro país. Y debemos de exigirles a las autoridades resultados específicos. Y no podemos convertirnos también en apagajuegos, ¿verdad? En estar atendiendo estos temas de, como decimos comúnmente, tipo bomberazo. Porque ahorita todos los medios de comunicación hablamos de secuestros por el último secuestro que sufrió desgraciadamente el alumno de la Universidad de Pedregal, ¿verdad? Sí. Y ahora está todo el tema de secuestros. Y se habla de las recomendaciones que hizo la propia fiscalía, o lo que dejó de hacer la propia fiscalía, o la procuraduría, en este caso, de la ciudad de México. Creo que ahí estamos mal, no podemos, no podemos empezar a generarle a la ciudadanía el cómo tienes que negociar, cómo tienes que comportar todo un secuestro. Sí. Creo que la autoridad debería estar más preocupada, y todos los que somos analistas de esos temas de seguridad, tendríamos que estar más preocupados, más bien, en generar y exigir, ¿verdad? A las autoridades que, en realidad, ataquen esta situación de fondo, no solamente en estar pensando en estrategias de sugerir cómo negociar, cómo no negociar, si se paga o no se paga un rescate. Desde mi óptica personal, y con todo el respeto, para mí es pacético que estemos pensando en sugerirle a la víctima de un delito, cómo debe de negociar, si debe de entregar una u otra determinada cantidad de dinero. Creo que lo que deberíamos de prender todas y todos los ciudadanos, y exigir a las autoridades, es que efectivamente trabajen de una manera articulada, que se les dota de los medios económicos, tecnológicos, también es muy importante, tecnológicos, para que puedan hacer frente a este tipo de delitos que definitivamente manchan a nuestra sociedad y a nuestro país. Pues, mi estimado Raúl Sapién Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, gracias por tomar el teléfono, platicar con el auditorio en contacto en el estado de Veracruz, y hablar de este asunto, de la incidencia delictiva, del secuestro, y de la cifra negra que está sufriendo Veracruz y el país como consecuencia, pues, de este, de estos tiempos, de esta cuarta transformación. Muchas gracias. Agradezco el tiempo y agradezco tu atención, Luis, y un saludo nuevamente a todos, auditorio. Encantado de poder charlar con todos, y saludo a usted. Gracias. Gracias, bueno, pues ahí tiene usted, le decía la confirmación, si es real lo que le decía hace unos instantes, si fue levantado por un sujeto armado allá, saliendo de su casa, en el puerto de Veracruz, el periodista Marcos Miranda Cogno. Bueno, vamos al corte, regresamos en un instante para seguir en contacto estatal. Regresamos. 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 Regresamos.